Música Quien quiera que tenga un minuto de poder, comete un error. Música Yo lo tuve. Tú también. Mientras, toma y daca, toma y daca, toma y daca. Golpea suavemente a quien te ha golpeado suavemente. ¿Recuerdas que a veces no podía mirarte a los ojos? Eras como uno de esos edificios que se ha quemado por dentro, pero sus paredes se mantienen en pie. Música Las buenas voluntades lo camuflan todo. Música Las buenas voluntades es lo último en perderse. Música La velocidad, la distancia, la carne, ¿qué te alivia? Claro que me das algo que yo no tengo, pero no le encuentro ningún uso. Música Y necesito un lugar donde colgar mi cabeza hasta y tú me lanzas una cuerda. Música Golpea suavemente a quien te ha golpeado suavemente. Música Golpea suavemente a quien te ha golpeado suavemente. Música 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 ¡Gracias!